Si de algo sirvió además esta despedida, era para poner en el centro de la discusión un tema muy importante como es el del hipotiroidismo, como decía Fernando recién, que además fue materia de chistes durante larguísimos años, hablando de la gordura de Ronaldo. Pero esto no es broma, por eso estamos con el doctor Diego Montes de Oca, como te va. Diego, bienvenido, un gusto de compartir otro año contigo. Para hablar en principio de qué significa, qué es el hipotiroidismo. Bien, el hipotiroidismo es la disminución de unas hormonas que son las hormonas tiroideas. Para que la gente, la forma más grave de hipotiroidismo es el congénito. Por eso hay una ley en Argentina que todo bebé que nace hay que hacerle el estudio para ver si tiene hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque en los recién nacidos puede tener retraso mental. Entonces puede generar una enfermedad muy grave. Ahora, después hay distintos grados de hipotiroidismo. Esta es una hormona que hace que, por ejemplo, si en una mujer más grande empieza a tener falta de apetito, empieza a tener edemas, empieza a tener cansancio, pérdida del deseo sexual, ahí habría que hacer un estudio de hipotiroidismo. ¿Quién trata? ¿El endocrinólogo del hipotiroidismo? El clínico de cabecera está más que capacitado para darse cuenta y hacer los estudios. Son difíciles de diagnosticar para nada, porque hace un análisis de sangre y se miden estas hormonas. Estas hormonas van a decir, si están bajas, tiene un poco de hipotiroidismo y se trata. Entonces, esto es la tranquilidad en los adultos, que no trae ninguna consecuencia. ¿Por qué? Porque es una enfermedad muy común y dándole la hormona que se llama levotiroxina, el paciente, la persona, hace una vida totalmente normal. Y digo, ¿cómo se hace para conjugar el hecho de que alguien quiera tener un hábito deportivo con el hecho de sufrir el hipotiroidismo? ¿Cómo bien lo descubre sobre el final de su carrera, Ronaldo? Bien, toda persona que tiene hipotiroidismo lleva una vida totalmente normal. Puede hacer deportes como cualquiera. Sería raro, a mí me llama la atención, que una enfermedad que es tan habitual, donde hay muchísimos chicos y adultos tratados con hipotiroidismo, que no puedan jugar al fútbol. Claro, lo que pasa es que Ronaldo atribuía su gordura al hipotiroidismo. Eso suena raro, es como mi gordura también la atribuye al hipotiroidismo. No, la mayoría de los gordos no son por hipotiroidismo. Entonces, tiene que dar, si vos sos un adulto, como dije recién, que estás un poco gordo, pero además estás asténico, o sea, no tenés fuerza para nada, tenés problemas del pelo, estás constipado, o sea, si tienen todos estos síntomas juntos, hay que hacer un análisis para ver si no tenés hipotiroidismo. Pero la mayoría de todos los gordos no tienen nada que ver la hormona tiroides. Ajá, ¿y cómo afecta a las mujeres el hipotiroidismo? Y a las mujeres los síntomas son parecidos con el hombre. La embarazada también se hace análisis, a ver cómo tienen sus hormonas tiroides. Las mujeres pueden dar alteraciones del ciclo, digamos, menstrual. Entonces, a veces caída de pelo. Entonces, eso siempre cuando hay estas cosas en las mujeres, lo ideal siempre es hacerse un análisis, donde en el chequeo de rutina que se deberían hacer tanto los hombres como las mujeres, les pida el médico hormonas tiroides y nos quedamos tranquilos. Acordándonos que todos los recién nacidos tienen que hacer ese estudio porque en los bebés puede tener retardo mental. ¿Cómo se combate en el día a día? ¿Se toma alguna pastilla? Se toma una pastilla una vez por día. Es una enfermedad, como te digo, de las más comunes de la medicina y la tenemos hace años. Entonces, ante la duda, consultan al médico de cabecera, se toma una pastilla por día. Para darte un ejemplo personal, cuando era chiquito, fui al endocrinólogo y como en los chicos puede a veces tener baja talla, los que sean más petizos, el endocrinólogo, una eminencia del hospital de niños, el doctor Vergadá, ya fallecido, me dio unas hormonitas, crecí un tiempo y después no crecí más, así que tampoco se hagan esperanzas para los petizos. Crecí un poquitito más. Digamos la justificación de Ronaldo, en este caso, en tu altura. Exacto. Yo soy venido, pero no. Bueno, entonces, también los chicos pueden hacer como baja talla. Pero es una enfermedad muy común, consulten a sus médicos y si con una pastillita, se soluciona. Y cuanto antes lo sepamos mejor, como toda enfermedad. Cuanto antes lo sepamos mejor, ya de bebés hacemos el análisis, ante la duda, los pediatras estamos, digamos, muchas veces, se piden estos estudios de rutina y en los adultos ni hablan. Ajá. ¿Tanto en hombres como en mujeres puede provocar la caída de cabello, decías? Puede traer problemas de caída de cabello, por eso cuando se cae mucho el pelo, y generalmente son una suma de síntomas, ¿no? Claro, claro. Porque se suman varias cosas. La caída de cabello sola, generalmente no es hipotiroidismo, pero si se suman algunos de estos síntomas, también hay que hacer un análisis para las hormonas tiroides. Bueno, si queremos hacer más consultas, ¿dónde podemos analizar? En tbcrecer.com, ahí pueden hacer todas las consultas. Vuelto de las vacaciones, ya repuestos. Aprovecho para decirte, hay virus en toda la costa, en todos lados. ¿Ah, sí? Los cinco enfermos de la familia en las vacaciones, vómito y diarrea, así que si se van a Brasil, que es donde fuimos a la costa, hay muchísimo virus dando vueltas. Bueno, a tenerlo en cuenta. Muchas gracias. No, no. Nos vemos. Hasta luego.